¡Ven por gente! 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 Es como no recompase, es como no recompase, con orgullosa, con marquina, pretenciosa, hay que luchar. ¿Y dónde está la gente que venía a divertirse? ¿Dónde está la gente que viva a divertirse? ¡Ven por los carnavalitos, parecidos de los hermanos Aiba! ¡Ven por nuestro mundo! ¡Ven por nuestra música peruana! ¡Ven por nuestros cantabares! ¡Chelar, chelar, chete chupá! ¡Vamos a pilar! ¡A la voz de nuestro mundo! ¡Ven por nuestro mundo! ¡Este Juan Marín! ¡Orgullo tu ofrecido! ¡Este Juan Marín! ¡Este Juan Marín! ¡Y quiere va querida! ¡Y quiere va con mi sola! ¡Y quiere va querida! ¡Y quiere va con mi sola! ¡Y quiere va con mi sola! ¡Y nos ha ganado! ¡Este Ayacucho! ¡Soy cualquiera mucho! ¡Este Ayacucho! ¡Te falta el amor! ¡Y recuerda que la suficiente! ¡Ne Katherine Contact de ¡Arriba el lite, dice! La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba y ve. ¡Vamos! ¡Saltamos, saltamos, arriba, arriba, arriba! Se viva la febrada Como en nuestro país Vamos a la música ¡Suscríbete al canal! 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 Con este cachudo te quedas Con ese pienso te vas a quedar Con ese piso Con ese piso Con ese pehado Con ese coda te quedas Kobe y la Mallorca Que abas Que abas Acá está fallando la polia Pasando, pasando, voy a morir Con ese, con ese tequila Con ese tequila Así es Joder, semillas, me vas a quedar 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 A portar, semillas, me vas a quedar Así es Pasito, 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 pasito Testa, patea, se echa Así, así, te echa y agarramos Una momentita Una vueltina sexual, otra vueltina sexual 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 ¡Fuera, amigos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Se alcanzaron!